Plantados a la puerta de la consejería, los ganaderos protestan otra vez por el mismo motivo. El precio que les pagan por la leche, un 40% menos que hace tres años, no les llega ni para cubrir gastos. Las organizaciones son la voz de los que han tenido que dejar su explotación. 125 solo en este 2018. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaremos allí, en la puerta de la consejería de Agricultura y Ganadería y también en la sede de otra consejería, la de Presidencia. Castilla y León da un paso hacia la igualdad efectiva. El Consejo de Gobierno acaba de aprobar regular por ley la conciliación familiar y laboral y acabar con la brecha salarial. Antonio Renedo, ¿qué medidas incluye? Buenas tardes, Nati. Pues se van a aprobar subvenciones, deducciones fiscales, actuaciones en el ámbito educativo, también en el empleo público, todo con el objetivo, como decías, de mejorar la conciliación familiar y laboral y reducir la brecha salarial de género. Habrá un acceso prioritario para las familias numerosas, monoparentales, con menores o con personas dependientes o discapacidad a su cargo, especialmente aquellas con menores recursos, víctimas de violencia de género y las que residan en el medio rural. Sin transporte los pueblos se mueren, así reza una de las pancartas que cuelgan en la calle Daldehuela, en Ávila. Niños, mayores, todos salieron ayer para protestar por los nuevos horarios de autobús. Para ellos no es un capricho, el transporte es una necesidad vital para sus pueblos. Hablamos ahora de otra movilización masiva, convocada de forma legítima, pero la llamada de apoyo ayer a la mujer agredida por retirar lazos amarillos quedó manchada por este incidente que van a haber. ¡No me pegues! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Es de TV3! ¡Me está amenazando! ¡Soy de Telemadrid! Ese es el momento de la trifulca, de una concentración que hasta ese momento había transcurrido con total tranquilidad. Los lazos amarillos dividen a la sociedad civil catalana. Incluso los mozos de escuadra han pedido que no les utilicen políticamente en este asunto. Y de vuelta a Castilla y León, la Fiscalía de Menores va a decidir sobre la custodia de una niña que convivió durante tres meses con el cadáver del perro que había matado a su padre. El padre mató al perro y lo dejó en la cocina. La propia niña se lo comentó a unos vecinos y fueron ellos los que alertaron a la Guardia Civil. De forma provisional, Servicios Sociales ha retirado la custodia de la pequeña a los padres y desde ayer vive con una vecina. Y en cuanto al tiempo, otro día más, la atmósfera va a permanecer muy estable, pocas nubes y ausencia de lluvias. Pasaremos calor en toda la comunidad. Los termómetros podrían oscilar entre los 30 y los 33 grados. Las familias de Castilla y León tendrán más ayudas para la conciliación. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno en un proyecto de ley que también pretende regular la eliminación de la brecha salarial. Antonio René, buenas tardes. Es la primera vez, además, que un gobierno regional aprueba una norma de estas características. Sinati es un proyecto de ley ambicioso, pionero, porque nunca antes un ejecutivo autonómico había aprobado una ley de estas características. Está orientado, sobre todo, al medio rural. Es un acuerdo al que ha llegado la Junta de Castilla y León con los agentes económicos y sociales. En total son 86 medidas, de las cuales 51 están orientadas a mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral y 23 a reducir la brecha salarial de género. Las medidas para favorecer la conciliación pasan por deducciones fiscales, subvenciones para compensar las excedencias y las reducciones de jornada, mejoras en madrugadores y tardes en el cole y otras medidas que afectarán a los funcionarios. La equiparación progresiva de los permisos de paternidad de los empleados públicos a los maternales. También se compensarán los gastos de la educación infantil. Para hacer frente a los costes de tener que llevar a los menores a centros de carácter privado. El anteproyecto de ley prevé que la puesta en marcha de las 86 medidas tenga un coste de 121 millones de euros. Una vez pase su trámite parlamentario, se establecerán los criterios exactos para el acceso a las deducciones y las ayudas, aunque ya se marcan las líneas generales. Habrá un acceso prioritario para las familias numerosas, monoparentales, especialmente aquellas con menores recursos, víctimas de violencia de género y las que residan en el medio rural. Afectarán tanto al ámbito público como al privado. De hecho, la administración aplicará criterios sociales en la contratación, como por ejemplo mejorar la valoración de empresas con un 50% de mujeres en su plantilla y favorecerá la transparencia y que la negociación colectiva tenga en cuenta la brecha salarial. Se trata de la primera ley de estas características de todo el país y desde la Junta esperan que sirva de referente para una futura estrategia nacional. Y en este mismo consejo también se ha informado de otro proyecto de ley, en este caso el que busca reforzar la participación social y ciudadana en la conservación y en la gestión de los bienes culturales. Queremos darle a la ley una consideración abierta a la sociedad. Venimos a recoger en la ley algo que ya es una realidad en Castilla y León, que es la participación social, la participación de las distintas administraciones públicas y también de las entidades privadas y de distintos colectivos sociales. Han salido muchos asuntos en la comparecencia posterior a ese Consejo de Gobierno, entre otros el tema de Vestas, un asunto por el que la Junta ya se ha implicado directamente. De hecho hemos conocido la carta que han remitido conjuntamente el presidente de la Junta y la ministra de Industria al presidente del Consejo de Administración de esa multinacional danesa. En ella piden una reunión, rechazan el cierre y defienden la continuidad de la fábrica. Si las máquinas ahora mismo están preparadas para una cosa y se van a poner máquinas en otro país para otra, que se pongan en Castilla y León, que ya están los trabajadores y ya han recibido las ayudas. Si lo que hace falta es adaptarse al nuevo tipo de producción que se demanda, en España hay necesidad de adecuarse. En torno a la una del mediodía se ha producido un incendio que no ha causado heridos, pero que ha dejado una densa nube de humo negro en la localidad vallisoletana de Peñafiel. Ha sido la empresa CECOGA dedicada a la venta de productos que mejoran el rendimiento del campo para agricultores y ganaderos. Se desconoce el motivo que ha originado el fuego en esta nave. Los precios de la leche de ovino no suben y los ganaderos temen por la viabilidad de sus explotaciones. Hoy 200 han movilizado en Valladolid para pedir a la Consejería de Agricultura que medie entre ellos y las empresas. Piden recibir un precio por encima de los costes de producción. Acumulan pérdidas desde hace más de tres años. Los ganaderos de ovino de leche arrastran el problema desde hace tres años. Estamos produciendo por debajo de coste. Se plantan para pedir un precio justo porque las cuentas no salen y ni siquiera cubren los costes de producción. Vas cobrando y para pagar las deudas. El precio de la leche de oveja es un 40% menor que hace tres años. En 2014 de 2015 cobramos la leche a euro, a euro 5, muchas explotaciones. Ahora mismo la estamos cobrando a 65 céntimos. Con este presente ven claro el futuro. En este ritmo pues no se puede aguantar sinceramente. Castilla y León produce el 60% de la leche de ovino de España. Hay 2.200 explotaciones. La culpable es la industria de esta comunidad que nos tiene como esclavos al sector ganadero mientras ellos se hacen ricos porque están acompadrados con la distribución. Apenas 200 de toda la comunidad se han concentrado en Valladolid para dejar un recado a la Consejera de Agricultura. Un gran acuerdo a lo largo de toda la cadena de valor, distribución, industria y ganaderos, para dar una viabilidad al sector. Eso es lo que le pedimos a la consejera, un papel de arbitraje. En lo que va de año, 125 ganaderos han cerrado sus explotaciones. Dani Franco recoge las primeras peras conferencia del vierzo de la campaña. Lo hace en una finca con árboles que tienen 42 años de vida. Los primeros ejemplares que llegaron por equivocación a la comarca, bajo la denominación de Mantecosa Precoz Moratini, y que resultaron ser pera conferencia que con el paso del tiempo consiguió el sello de calidad. Estamos con una media campaña, y a veces una media campaña es una buena campaña. Dos años horribles de pérdidas del 100% de producción. Por lo menos este año tenemos que coger algo bueno y con muchas esperanzas en esta campaña. Los fruticultores disponen de un producto de calidad que se recoge tres días antes de la previsión inicial. El punto de madurez, de azúcar y de dureza está óptimo para la recolección. Las parcelas presentan una producción media, eso sí, irregular. Sí, dentro de la misma plantación puedes encontrarte zonas de la explotación, que son zonas que tienen la producción normal, y otras que tienen un poquito de menos producción, pensamos que ha achacado un poquito a la helada del año pasado. Los fruticultores están esperanzados en defender un precio razonable al tener en cuenta la ausencia de este producto en el mercado después de dos cosechas consecutivas fallidas. Entre septiembre y octubre se van a firmar seis convenios con seis comunidades de regantes para modernizar el regadío. El de Páramo y Páramo Bajo en León, el de Pollos y el de Vegas de Castronuño en Valladolid, el canal de Pisuerga en Palencia y el de Zorita en Salamanca. Lo han anunciado esta mañana el presidente de Sellasa y la delegada del Gobierno. En total serán 80 millones de euros para mejorar la gestión del agua en 12.000 hectáreas que afectarán a casi 3.000 agricultores. La modernización del regadío es una pieza clave en Castilla y León, es una pieza clave para luchar contra la despoblación porque los territorios donde se produce la modernización del regadío tienen más capacidad para generar empleo, para generar valor añadido. Sin tren y con una población envejecida, la vida de muchos pueblos depende del transporte público. Cualquier cambio les genera trastornos insalvables en su día a día. Y eso es lo que ha pasado en la comarca de Barco Piedraíta, en Ávila. El cambio de concesionaria de autobuses de línea ha traído consigo cambios de horarios y además eliminación de paradas en muchos pueblos. Ante la aproximación de uno de los autobuses de línea regular colmaban el paso de peatones de la travesía sin dejar de cruzarlo durante minutos. Su objetivo, cortar el tráfico al paso de estos vehículos que desde hace dos días no realizan las paradas y los horarios habituales dejando a los vecinos de numerosos pueblos incomunicados con Ávila y con Madrid. Los autobuses pasan por aquí pero no paran. Y claro, los pueblos que estamos tan adelantados pues nos acaban de hundir. Entro como aceptado y como aceptado mi pueblo que no estoy de acuerdo sí que cambie la concesión pero que sigan con los horarios y que sigan como estábamos. La indignación era patente entre los numerosos vecinos que han acudido a la llamada de los convocantes ante un conflicto generado por el cambio de empresa adjudicataria que ha pasado de Cebesa a Monbus. Nos da igual, a nosotros la política nos da igual y nos da igual que no lo solucione el PSOE, que no lo solucione el PP, que no lo solucione el Podemos. Todos queremos lo mismo y es que respetarnos y tener los mismos autobuses que teníamos antes. Es que no se puede quedar a un pueblo aislado de autobuses cuando toda la vida han estado parando aquí. Y hay que ir a médicos Ávila y tampoco, a especialistas. La movilización de este miércoles no ha sido más que el comienzo de una lucha vecinal para conseguir mantener un servicio esencial para los habitantes del medio rural en esta comarca bulense. Una persona ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico en la AP1 a la altura de Zuñeda, sentido Victoria. Ha sucedido minutos antes de las 10 de la mañana cuando el vehículo se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de encampana. En el accidente también han resultado heridas cuatro personas, dos de ellas menores de edad. En 24 horas, tres personas han perdido la vida en las carreteras de Castilla y León. En Cataluña siguen las reacciones políticas al debate de los lazos amarillos. Ayer Ciudadanos convocaba una manifestación en el mismo lugar donde una mujer era agredida por retirar esos símbolos, pero esa manifestación contra la violencia terminó también con una agresión a un cámara de televisión. Lo que iba a ser una concentración pacífica contra la violencia terminó así. En otra pelea más, otro capítulo negro por el color amarillo. Seiscientas personas acudían convocadas por Ciudadanos a esta manifestación en protesta a la agresión del pasado fin de semana a una mujer por retirar símbolos independentistas. Protesta pacífica hasta que una mujer puso en la diana a este Cámara de Telemadrid diciendo que era de TV3 y que la había agredido. ¡No me pegues! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Es de TV3! ¡Me está amenazando! Un acto que hoy mismo Ciudadanos ha condenado. Evidentemente nosotros lo hemos condenado, nos hemos puesto en contacto personalmente con el equipo de Telemadrid, con el Cámara y creo que el gobierno de España debería requerir al gobierno de Cataluña que vuelva a la Constitución a la ley y sobre todo que respete a la mayoría de catalanes. Hay que exigir a Ciudadanos que respete la libertad de expresión, hay que exigir a Ciudadanos que no fomente el enfrentamiento. No solo Ciudadanos pide un espacio público sin símbolos, también los populares. ¿A qué espera el gobierno de España a poner orden en Cataluña? ¿A qué espera? La ya conocida como Guerra del Lazo augura una diada más dividida que nunca. En el Congreso continúa la ronda de comparecencias de distintos ministros. Esta mañana ha sido el turno de los titulares, las titulares de Trabajo e Inmigración y de Hacienda. María Jesús Montero ha confirmado que el gobierno estudia subir el IRPF a retas altas y que en su negociación con Podemos, Eduardo Martínez, buenas tardes, no subir el impuesto a clases medias y trabajadores es una línea roja. Sí, la ministra ha confirmado esta mañana aquí en el Congreso que el gobierno está estudiando subir el IRPF a las rentas altas y ha concretado una cifra, las rentas que estén por encima de los 150.000 euros anuales. También ha estado explicando hoy en la Cámara Baja que las negociaciones con Podemos para buscar su apoyo a los presupuestos generales del Estado del año que viene siguen avanzando, que aún no hay acuerdos concretos, pero que el Ejecutivo sí pone en esa negociación una línea roja sobre la mesa que es no tocar la fiscalidad, el impuesto, el IRPF a las clases medias y trabajadoras. A pesar de no estar en el orden del día, el tema de la subida del IRPF se colaba en los pasillos del Congreso, hoy con una aclaración. No va a subir este gobierno la fiscalidad, los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora y eso para nosotros es una línea roja. Al PDCAT no le gusta que se plantee que el impuesto se suba a los que ganan más de 150.000 euros. Su apoyo es clave para su aprobación. Lo que se necesita es que todo el mundo pague los impuestos, que en España hay demasiado fraude fiscal, demasiado ricos que no pagan impuestos y demasiada economía sumergida. La ministra de Hacienda acudía al Congreso para defender los nombramientos del gobierno en empresas públicas, entre ellos el de Óscar López al frente de Paradores e Iván García en SEAXA. En todos estos nombramientos no hay casos de enchufes de familiares, de corrupción, de irregularidades en los nombramientos. Al Congreso también ha acudido la ministra de Trabajo para hablar de política migratoria. Para Magdalena Valerio la gestión del Aquarius no supuso un efecto llamada. Fue una llamada de atención en medio del silencio de quienes preferían mirar para otro lado. El gobierno deja claro que apuesta por una inmigración legal e integradora y no violenta. El presidente del gobierno español continúa de gira por Hispanoamérica. Esta tarde se va a reunir con el presidente de Colombia, con Iván Duque. Esta madrugada Pedro Sánchez llegaba a Bogotá y su primer acto ha sido un encuentro con los españoles que viven allí. Ante ellos ha reiterado su compromiso para acabar con el voto rogado y ha expresado su apoyo al gobierno de Duque ante el reto migratorio de Venezuela. Cada día 35.000 venezolanos cruzan la frontera con Colombia. Tiene unos desafíos por delante extraordinarios de consolidar los acuerdos de paz, de hacer frente a una crisis migratoria importante que se está viviendo ahora mismo en un país hermano, fronterizo con Colombia como es Venezuela, a la cual nosotros no somos tampoco ajenos. La Guardia Civil investiga los hechos ocurridos en una vivienda de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, en la que una familia ha convivido durante tres meses con el cadáver de su perro en la cocina. La denuncia procede de la protectora donde habían adoptado al animal, cuyos responsables detectaron la ausencia del perro hace varias semanas. La Fiscalía de Menores también investiga en qué condiciones ha estado viviendo durante este tiempo la niña de seis años que vive en la casa. Los hechos se remontan al mes de febrero de este mismo año cuando la familia acudía a la protectora de Faniva con la intención de adoptar a un perro. Todo está perfecto, una familia, el trabajador, el llama de casa con una niña pequeña. La voz de alarma la da una familia del pueblo que había adoptado a otra mascota en la misma protectora. Hace dos, tres meses que dejaron de verle. A la familia sí, pero siempre sin el perro. Después de intentar contactar por teléfono con la familia en varias ocasiones sin éxito, responsables de la protectora deciden presentarse en el pueblo en busca de respuestas. Abrió la puerta y lo primero que vi fue la puerta de la cocina cerrada con precinto de este de embalar cajas. Y cuando abrí la puerta me encontré el cadáver del perro tapado con unos edredones. La señora no le daba importancia a lo que estaba pasando. Todo el tiempo que el perro estuvo muerto, cocinaban en el salón en un microondas. La Guardia Civil, que se personó en el lugar de los hechos tras la denuncia de Faniva, ha abierto diligencias si la Fiscalía de Menores investiga en qué condiciones ha vivido la menor durante este tiempo. Lo que determine la Fiscalía de Menores con la menor, pues sin duda la Junta de Castellón tiene el Servicio de Protección a la Infancia a disposición de lo que determine la Fiscalía en este caso. A varios vecinos del pueblo la noticia no les ha sorprendido y aseguran que los padres de la niña mostraban comportamientos extraños, aunque no han querido especificar en qué podrían consistir. Y vamos ahora con una novedosa técnica educativa para enseñar desde el movimiento. Su nombre ya llama la atención, el mono que hizo yoga. En este taller que van a ver, los más pequeños aprenden y disfrutan de la prehistoria, mientras practican y se relajan con esta técnica milenaria. Un cerebro en movimiento, que hace ejercicio, es un cerebro que funciona mejor. Lo dice el investigador Alberto San Martín, que ha cambiado las aulas por una sala donde imparte junto a la profesora Chus Rodríguez el mono que hacía yoga. Los niños entienden mucho mejor cuando empezamos a erguirnos desde una posición de yoga, desde la propia experimentación en sus propios cuerpos de ese proceso, de ese cambio. Los más pequeños aprenden en este taller cómo los homínidos pasaron de caminar de cuatro a dos patas, cómo comenzaron a cazar, a elaborar los primeros instrumentos o a relacionarse, y todo ello a través de posturas de yoga. Nos han contado de la prehistoria, que éramos monos y nos iban contando la historia de los monos. Algunos días cantamos, otros días hacemos juegos con posturas de yoga y también hacemos la relajación al final. Los niños disfrutan mientras aprenden. Además, está demostrado que todo aquello que se experimenta con el propio cuerpo tiene una huella en el recuerdo y en la vivencia mucho más importante y hasta consigue relajarlos. En diez días arranca el curso escolar y hoy el Partido Socialista ha denunciado que lo va a hacer con el 22% de las plazas de profesores interinos sin cubrir. Dice además que la convocatoria de oposiciones ha sido este año un auténtico caos. En algún caso ha sido sorprendente. Poco más del 5% de los candidatos a ser profesor de matemáticas aprobó el primer ejercicio. Cada cual que saque sus conclusiones. Se abona la idea de que es más barato mantener un porcentaje importante de interinos en el sistema que sean todas profesionales fijos. Es evidente. Faltan ya pocos días también para que arranquen las pruebas de acceso a la policía en la Escuela Nacional de Ávila. Más de 48.000 personas aspiran a las cerca de 3.000 plazas que hay convocadas. Muchos de ellos se preparan en Ávila, en las academias que les forman, para conseguir su sueño. Llevan meses preparándose para lograr su sueño y ahora casi lo pueden tocar. Son los alumnos de la Academia de Pol que en poco tiempo se enfrentarán a las pruebas de acceso a la policía. La formación es una de las claves para lograr este objetivo. Hacemos especial hincapié en la preparación integral. Les mentalizamos mucho de que es fundamental que estudien. Tratamos de ofrecerles todo tipo de materiales de calidad. Una formación teórica que se complementa con la preparación física, ya que estas pruebas son las que abren la puerta de la oposición. Tratamos de hacer un entrenamiento global. Es decir, al principio del macrociclo que diseñamos, intentamos construir un cuerpo, ya que muchos de nuestros alumnos no han entrenado nunca. Los alumnos saben que son 2.900 plazas para las más de 48.000 personas que se presentan a esta convocatoria. El reto no es fácil y hay muchos que repiten porque se han quedado a las puertas, aunque su pasión por la profesión les anima a seguir intentándolo. A lo mejor no se consigue en un año, ni en dos, ni en tres, y si verdaderamente lo quieres es luchar por ello. Ya llega un momento en el que lo has intentado y dices, yo lo voy a conseguir y es que es lo mío. Y es que tienen menos de un mes por delante, antes de que el 17 de septiembre arranquen las pruebas en la Escuela de Policía de Ávila. El Hospital Valdebron de Barcelona ha puesto en marcha un nuevo protocolo para la detección precoz de la hepatitis C. Se trata de simplificar el proceso de diagnóstico. Se ahorran visitas al centro de salud y se conocen cuanto antes los resultados de las pruebas. Así el tratamiento llega a tiempo. Hasta ahora el proceso para detectar la hepatitis C era largo. Se le solicitaba una determinación de anticuerpos, como cualquier otra patología infecciosa, se le hacía, y si el resultado era positivo, el médico recibía este resultado y entonces decidía de nuevo citar al paciente para una nueva extracción de sangre para pedir en este caso la carga viral, o sea, saber si el virus estaba realmente antiguo. Por eso el Hospital Barcelonés Valdebron ha puesto en marcha un nuevo protocolo que elimina estas etapas. Si garantizábamos que en la primera extracción de sangre que ya disponíamos de ella podíamos hacer las dos determinaciones simultáneamente, es un poco lo que hemos hecho. En sus cinco meses de funcionamiento esta máquina ya ha analizado 400 muestras. Sin intervención sería menos de la mitad, eso para empezar. De esas 400 personas, la mitad, 190-50%, tenían actividad viral, o sea, tenían ya la infección y de ellas la mayoría tenían ya lesión hepática. Con este avance han logrado acelerar el diagnóstico y por lo tanto también el tratamiento. Se ha curado en semanas el 95% de los casos con pastillas antivirales. Se calcula que el 60% de la población infectada desconoce que tiene el virus. Cuellar cierra con nota sus encierros. Son imágenes del quinto y último en su nuevo recorrido sin incidentes a gran velocidad y con los astados dando mucho juego en las calles. Los corredores han disfrutado menos que en la jornada de ayer porque la manada estaba agrupada. No se han registrado tampoco heridos por hasta de toro. Y en Ávila el Festival Internacional de Circo continúa con su programa de actividades no solo en las calles, el telón también se abre en ocho residencias de mayores de la ciudad que se convierten en escenario del denominado Circo Social. Una vez todos sentados daba comienzo la función de la mano del argentino acrobático Rafael Dante. Palmas y expectación en la residencia de mayores de Ávila en este guiño social del Festival Circo. Estamos seguros que otra vez nuestros artistas van a ilusionar, a divertir y a hacer sonreír a nuestros mayores. Pero no solo los mayores, personas con discapacidad, niños, una actuación que estuvo cargada de aplausos y sobre todo de ilusión. Todo lo que sea siempre para distraernos, para estar contentos y felices. Y me gusta ir mucho esto y estoy emocionado. Porque me hace reír mucho. Como me gusta el circo entonces me voy a divertir. El Circo Social llegará en estos días a un total de ocho residencias de la ciudad amurallada. Tiene más de 2.700 tubos, alcanza los 19 metros de altura y es un ejemplo del arte barroco. Un equipo de restauradores trabaja en devolverle la sonoridad al órgano del Evangelio de la Catedral de Segovia. Una minuciosa labor que les va a llevar dos años. Es el minucioso trabajo de restauración del órgano del Evangelio de la Catedral de Segovia. Un equipo de 16 personas trabajan para conseguir que este instrumento, obra clave del organista José Echevarría, no pierda su sonido original. Se desmonta completamente el instrumento. Entonces se hace un tratamiento en profundidad de restauración. Y sobre todo una recuperación de la armonización y del estilo fónico del instrumento. Porque aunque esta pieza del siglo XVIII siempre ha estado en uso y se conservaba aparentemente en buen estado. Había sufrido unas reformas, una bastante importante en 1892 y otra en 1950. Que habían desvirtuado un poco su concepción de origen. Unos trabajos que costarán al cabildo de la Catedral más de medio millón de euros y que mantendrán este órgano entre andamios cerca de dos años. Habrá que esperar al menos a marzo de 2020 para volver a oírlo sonar. Palencia sigue con sus fiestas, con sus anantolines y también continúan los conciertos. Ayer, Rosalén cautivó a los palentinos. Dos horas de música con los temas más conocidos de la que es la cantautora del momento. Canciones como esta, Puerta Violeta, reivindicativas y basadas en experiencias vitales. Pero no fue la única música que ayer se pudo escuchar en Palencia. Les vamos a dejar con un concierto de Soul a cargo de Marta High and the Soul Cookers, que también actuaron en los anantolines. Adiós. Marta High llenó de Soul la capital palentina con la cuarta edición del Palencia en negro. Sí, creo que es mi primera vez en Palencia. He estado viniendo a España mientras lo hacía James Brown. Si empezó en los 70 fue entonces cuando yo comencé a venir por aquí. Ha sido toda una vida dedicada a la música de la mano de los mejores. Bueno, he trabajado con el señor Brown durante 37 años y después unos 16 con Maceo Parker. He aprendido mucho sobre lo que concierne a este negocio. Se empapó de su música y de su buen hacer sobre el escenario para comenzar su carrera en solitario a finales de los 70, en plena época disco. Aunque en cuatro décadas su sonido ha evolucionado y se ha enriquecido. Hacemos un poco de jazz, un poco de soul, un poco de funk. Tomo elementos de cada género porque adoro la música. Este ha sido el pistoletazo de salida de la cuarta edición del Festival Palencia en negro. Las fiestas populares, por decirlo de alguna manera, no solo tienen que tener música popular o, bueno, pues, música mayoritaria, sino que también tienen que buscar un hueco para diferentes estilos. Un festival que crece cada año en calidad, cantidad y público asistente, demostrando que la buena música no pasa de moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!